Y antes de irnos, a menos de una semana para las elecciones en Estados Unidos, los candidatos Donald Trump y Kamala Harris continúan sus mítines en los llamados swing states, los estados bisagra, donde se suelen decidir los comicios. Ambos candidatos se posicionaron también ante la controversia desatada por el presidente Biden de llamar basura a los seguidores de Trump. Harris se dirigió personalmente primero a sus seguidores en Carolina del Norte y luego a los de Pensilvania. Durante un encuentro con la prensa, Kamala dijo estar en total desacuerdo con cualquier crítica a las personas en función de por quién votan, distanciándose así del comentario del presidente Joe Biden. Por su parte, Donald Trump se ha visto obligado a paliar el comentario despectivo hacia Puerto Rico de un orador en un evento electoral suyo, que dio origen al llamado Garbage Gate. Trump aseguró este miércoles que adora a la isla caribeña.